Aquí estamos con Thomas Dolorme. Thomas, ¿te miras bien cómodo? Sí, ando comiendo, bebiendo juguito por ahí, tranquilo, relax. Y nada, estoy aquí pasándola bien con toda la gente de Texas. Estoy bien feliz aquí, toda la raza, todos los latinos apoyándome y estoy bien contento. Y dice Terrence Crawford que mucha gente estaba hablando de ti, de qué grande tú estabas y el poder que tú tenías, pero que mucha gente no estaba respetando sus talentos y lo que él puede hacer. Mira, Crawford es un muchacho bastante talentoso. Yo no le voy a quitar algo que él tiene, pero mi poder, mi inteligencia, mi hambre, mi deseo está ahí. Está ahí y eso nadie me lo puede quitar. La gente me lo puede ver y puede saber que yo voy ahí detrás de él y lo voy a convertir en nada. Y tu promotor Gary Shaw dice que la ventaja que tú tienes es que tú has peleado en el 140 y el 147 por mucho tiempo y que ellos sienten que eso va a hacer mucha diferencia. Mira, yo estoy acostumbrado a agarrar bastantes points de 147, de 140, gente muy grande me ha pegado. Y yo sé cómo ya levantarme de la lona y seguir peleando. Él no sabe. Vamos a ver cuando yo lo ponga en la lona y a ver si él puede tener su espíritu y llegar otra vez a meterse a la pelea. Porque yo sí sé meterme en problemas dentro de la pelea y sé cómo salirme y ganar la pelea. Y eso es un buen punto, que tú sí has tenido que venir de unas negativas cosas en el 4-0 para ganar y él nunca ha tenido presión o nunca le ha ido mal. Él nunca le ha ido mal y yo tengo que ponerlo en una situación mala, no muy cómoda, para ver cómo su mente funciona dentro del ring. Yo sí, como te digo, yo he tenido peleas duras. Highlanding fue una gran pelea, una pelea que tuve que usar mucho. El muchacho vino muy bien preparado e hizo una gran pelea y yo tuve que usar mi inteligencia y todo lo que yo tenía esa noche para ganar. ¿Sí puede decirle a los fans, entrenando con tu nuevo coach y no entrenando con Robert García, la diferencia de esta vez? Mira, yo estoy bien preparado. Robert es un gran entrenador, es un tremendo entrenador, tiene mucho respeto de mi parte. No hay ninguna diferencia. Yo quise entrenar en mi tierra. Tú sabes, aquí no hay diferencia de quién es mejor, sino yo me siento bastante bien. ¿Sí puedes decirles cómo te fue entrenando en Puerto Rico con tu gente? Mira, fue bastante bien, muy felices. Toda la gente por la mañana corrían en la montaña y estaba toda la gente ahí apoyando. Vamos, campeón. Y eso te llena adentro. ¿Y con qué clase de apoyo, qué clase de motivación te da eso? Mira, me da mucha clase de motivación, es algo que en ningún otro sitio lo voy a sentir. Y como hablamos hace ratito, tu compañero Román Martínez ganó el título y tú estás buscando para hacer lo mismo. Yo estoy buscando para hacer lo mismo, algo bien en grande. ¿Y qué puede expectar la gente el sábado? Una gran pelea, una gran victoria de Tomás Du Lorme. Bueno, gracias por el tiempo. Mándale un saludo a la gente. Toda la gente, toda la gente bonita de Puerto Rico, de México, Colombia, toda la gente que me apoya, todos mis fans, latinos, norteamericanos, que vean esta gran pelea. Esta va a ser una gran pelea el sábado 18. Tomás Du Lorme, Boricua, true. Tomás Du Lorme. La raza, la raza.